Bueno, creo que es una irresponsabilidad monumental que ha tenido la viceministra. Es más, a ella no le corresponde la investigación, le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público debe hacer una investigación importante para identificar a aquellas personas que pudieran estarle dando información a la ministra, porque no es la función de ella, es una representante del Estado, quien maneja la seguridad pública de un país es la presidenta. Entonces, prácticamente ella está contra la política de la presidenta. Entonces, desgraciadamente eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, y se debe hacer una investigación para identificar y deducir responsabilidades a las personas irresponsables que han dado esta información. ¿No es la primera vez que Yulisa Villanueva de ese tipo de declaraciones, como se indica, contra la política de la presidenta? ¿Ante esto debe ser destituida, cree usted? Yo considero que ella tiene los días contados dentro del Ministerio de Seguridad. Definitivamente, ella está en contra de la política de la presidenta. Con esas declaraciones vertidas por la viceministra, está en contra de la política de seguridad de la presidenta. Quien maneja la política de seguridad es la presidenta de la república. ¿Se imagina a un funcionario de primer nivel que está en contra de la política de la presidenta? Sinceramente, que no hay palabra. Acusar que un gran cargamento de armas y municiones de parte de la policía que estaban ingresadas a la cárcel es una acudación clave. Mire, esas armas, esa munición, lo compró la tasa de seguridad a Israel. No la compró la policía, la compró la tasa de seguridad. Y en ese sentido, se tiene que hacer una investigación, ser irresponsables. Pero no vertir un criterio irresponsable por una funcionaria de primer nivel. Prácticamente, ella está en contra del Estado de Honduras, en contra de la política de la presidenta. Porque al vertir un criterio, una acción de esa naturaleza, es una irresponsabilidad por parte de la ministra Yulisa Villanueva. Gracias.